Centro Agrícola Cantonal de Río Bamba, con 82 años de existencia. Son 79 años sin interrumpidos, realizando la expoferia de negocios más importante del país. Único en el país y uno de los mejores en Sudamérica, con 90.000 metros cuadrados. Más de 500 animales en exhibición. Son tres días con más de 100.000 visitantes, 350 expositores nacionales y extranjeros, con actividades como juzgamiento y subasta de ganado, vacuno y caballar, show artístico, con artistas internacionales y nacionales de renombre, demostraciones ecuestres, actividades para niños y toda la familia. Macají 2019, viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de abril. Macají 2019